Saludos cordiales y bienvenidos. Antes que nada, feliz semana, feliz inicio de semana para todos. Vamos a comenzar el primer análisis y en este caso premercado para Bitcoin y los activos que vamos siguiendo en el canal. Hoy lunes 30 de septiembre y hoy a esta hora todavía faltan minutos, faltan como 45 minutos para que ocurra lo siguiente que te voy a contar. Hemos iniciado la semana viendo que el precio de Bitcoin está retrocediendo, algo que era normal y que esperábamos por el motivo siguiente. No te olvides que la pasada semana estuvimos trabajando con el eje central de operaciones en los 63.387 y que el precio intentase romper los 65.103 máximo de la primera fase 1, 2 y 3 en la que va en 4 horas, ese es el máximo, que aquí esperábamos que se pudiera hacer también una especie de asa de taza, bueno, te recuerdo todo esto, para que se pudiera dirigir al primer objetivo 67.613. En el premercado que hice el pasado viernes, de hecho ya en el último análisis del jueves, indicaba que no pasaba nada si se quedaba este objetivo para la semana. ¿Por qué? Porque teníamos que tener en cuenta que en los futuros CME de la bolsa de Chicago, donde hay bastante Smart Money, el precio se iba a encontrar con su propio refugio de mediano plazo los 65.948, que es el homólogo a los 63.387, es decir, estos dos se corresponden. En el contado ya lo teníamos conseguido, pero en los futuros, donde está todo ese dinero, como te he estado contando, faltaba eso. ¿Qué ocurrió el viernes? Pues el viernes, precisamente, el precio cerró, justamente, lo podemos ver aquí, como el precio cerró exactamente en los 65.948 dólares. Y ese es el motivo de que cierra el viernes, no hay futuros. CME, durante el fin de semana, en cuanto abren, se están tomando beneficios. Bueno, ahora lo que vamos a estar atentos, y hay otro motivo, que ahora lo vamos a pasar a ver, pero sobre esto, vamos a estar atentos a ver si, puede ser que hoy tengamos el día de esta manera, que tengamos dos días, en fin, que no se alejen demasiado de esta zona y que vuelva a recuperar los 65.948 para que pueda seguir con ese trayecto. En caso contrario, vamos a mapear ahora los niveles donde puede encontrar Bitcoin contado líquides. Pero ya sabemos que se ha producido de esta manera. Y es verdad que el tipo de negociación del pasado viernes queda, pues, como una vela, una posible vela de reversión que se tendría que confirmar. Bien. Pero que también tiene su explicación, precisamente, por haber llegado a los 65.948. Vale. ¿Cuál es la otra cosa? Nos vamos a pasar, aquí que tengo abiertos los futuros CME, porque van a vencer, como te digo, pues ahora serán cerca de 40 minutos cuando termine de trabajar estos futuros. Tengo el gráfico parado en este momento y, como verás, hoy vencen futuros y opciones de la Bolsa de Chicago. Y eso también está haciendo que se tomen beneficios. Es que es 30 de septiembre, es el último día del mes. Ha llegado a un objetivo, un refugio de mediano plazo. Lo normal es que veamos esto. Ahora, lo importante es que no se aleje demasiado. ¿Qué pasa? Que pasamos al siguiente contrato. Te lo estoy enseñando aquí porque si tú miras el ticker, verás que es BTCU, la U es del mes de septiembre. Así todos los futuros llevan esta nomenclatura y 2024, que es el año. Si nosotros miramos los futuros de Bitcoin, BTC, pues verás que nos vamos a encontrar, quitamos esto y ya vendrán los siguientes futuros. El siguiente que nos va a tocar es el del mes de octubre. Por lo tanto, se están pasando también ahí las operaciones, se están haciendo el rollover. Lo que hacemos es seguir siempre, porque como los futuros solo duran 30 días, no tienen todo el histórico como para hacer un estudio, lo que hacen todas las plataformas es darnos un futuro con todos los datos históricos. Es decir, como si fuera un futuro continuo, pero con todos los datos de los demás. BTC1, signo de admiración, es donde siempre lo vamos siguiendo. Bueno, te quería mostrar eso. Este es el que estamos siguiendo, entonces acabamos ya con los futuros. La semana terminó. He colocado los refugios de mediano plazo que fueran visibles en el análisis semanal para que vieras el por qué. Tres semanas consecutivas subiendo, llegando a este objetivo de mediano plazo. Podemos tener una semana completa de toma de beneficios y tampoco pasa nada, no se estropea la estructura. ¿De acuerdo? Bien. Ya sabemos todos estos aspectos. Vamos a pasar entonces al análisis técnico desde la serie semanal con objetivos, proyección, serie diaria, cuatro horas e intradiarios. Pero antes necesitamos saber, ¿van a haber catalizadores esta semana? Claro que sí, porque empezamos el mes. Por ejemplo, el viernes ya conoceremos los datos del empleo, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, entre otras cosas. Y para eso lo mejor que podemos hacer es acercarnos a echar un vistazo al calendario macro. Hoy hay solamente, como noticia roja desde Estados Unidos, que hay un discurso del señor Powell. Y a lo largo de la semana, bueno mañana, pues sí que vamos a conocer, ya empieza la batería de datos, el índice PMI para la industria del mes de septiembre, etc. El índice de entrada de pedidos, pedidos a fábricas, el informe del trabajo del mes de agosto. Bien. Y el miércoles ya empezaríamos a conocer también, perdón, el jueves, porque el miércoles tenemos, ah sí, sí, perdón, aquí está. Estaba diciendo ha desaparecido el informe ADP. Sabes que los miércoles, primeros de mes, se publica el empleo, el dato del empleo, pero privado, el informe ADP. Se esperan 120.000 nuevos empleos frente a los 99.000 anteriores. Si este dato se iguala o se supera, será bien acogido por el mercado. El jueves, como siempre, las peticiones de subsidio de desempleo y los índices no manufacturero, etc. Como lo puedes, le puedes echar un vistazo, o bien aquí en la plataforma de XTV, en TradingView mismo tienes también el calendario macro e incluso NFX Street, por donde quieras. Y todo lo importante lo vamos a derivar para una hora antes de que abra Wall Street el próximo viernes con la publicación del dato de nóminas no agrícolas. Aquí te lo coloco. Se esperan 120.000 nuevos empleos ya completos, no el privado, frente a los 118.000 anteriores. Bueno, sabemos que hay catalizadores, ¿verdad? Nos concentramos entonces en la serie semanal de Bitcoin. Tres semanas subiendo y rebotando desde que tocó los 51.585. Aquí lo vemos. Desde esa semana estuvo rebotando para venir a buscar nuevamente liquidez hace un mes y en cuanto volvió a llegar a 56.750, recuerda que todos son zonas de compras a precios razonables, el precio ha estado tres semanas consecutivas subiendo. Bien, además ha roto la directriz bajista que viene de la serie diaria. Falta que rompa la directriz de máximos decrecientes, vamos a colocarla correctamente, de la serie semanal. Hasta que esta no se rompa no podremos decir que la dinámica correctiva en semanal sea roto. Bien, con lo cual sigue quedando probabilidad de pullback. Mientras esto no se rompa y el precio se coloque por esta zona de arriba, siempre queda esa posibilidad, probabilidad de pullback. Pero para que haga un pullback nuevamente a buscar liquidez a los 56.750, se va a enfrentar primeramente a esto. Porque por aquí pasan los máximos decrecientes, igual que lo hemos marcado en la serie semanal, y esto es un dato que todos los, el dinero inteligente lo sigue. Los institucionales, los profesionales, incluso nosotros, los particulares, que sabemos manejar esta parte de la acción del precio. Nos fijamos en puntos relevantes, como máximos y mínimos, aperturas, cierres, fases en las que va el mercado y momento. Es decir, y calculamos objetivos. Y con eso vamos operando, ¿verdad? Bueno, tú que vas siguiendo el canal día a día, sabes cómo funciona. Entonces, esa directriz, vamos a colocarla por aquí un momentito y vamos a realizar el ejercicio de apagar durante un momento las velas para que nos concentremos únicamente en lo que ha estado haciendo el precio. Fíjate cómo por aquí efectivamente pasan los máximos decrecientes. Utilizamos el primero y el último, dejamos fuera, no importa que haya hecho en estas situaciones, lo que nos interesa es ver esa dinámica, cómo se ha roto y efectivamente el precio ha llegado a estar por aquí encima. Luego, ya tenemos un punto donde en caso de caer, puede tener esa inflexión de continuidad alcista. Ya hemos visto por qué los futuros, que hay vencimiento de contrato y que han llegado a su propio objetivo de mediano plazo. Bueno, y ahora ya nos concentramos entonces en esta fase alcista. Recuerda que en serie semanal, te lo voy a dibujar por aquí a un lado, y esto lo hace uno en el premercado, así está en la serie semanal, así está en la serie diaria y así incluso está en la serie de 4 horas. Todas están negociando una fase verde, una fase alcista. Bueno, 65.103, máximo de la primera fase, en 4 horas. Sabes que se está negociando aquí una pauta, va en una fase 3. Recuerdo la semana pasada que me decían, cuando yo di por adelantado, finalizada, la pauta bajista, teníamos dos validadas, recuerdas, y algunos me decían, no puede ser, ¿por qué la has invalidado? ¿Por qué dices que se ha invalidado si no ha llegado? Lo estás haciendo desde esta zona de por aquí debajo y estás diciendo que se ha invalidado. Yo decía ya a partir de este punto que estaba invalidada. Decían, no ha llegado a esta parte de aquí para invalidarse. Lo puede hacer uno con la acción del precio de forma adelantada. ¿Por qué? Porque además podemos mirar el tiempo en el que está realizándose esa fase bajista. Y se veía que en la pauta bajista ya al propio tiempo estaba diciendo que no había ningún interés para que el precio cayera, sino todo lo contrario, que subiera. Vale. Ahora, ¿dónde se encuentra el precio en 4 horas antes de regresar a 1 hora? Pues en el rompimiento, ¿verdad? De la fase 2, fase 3, etcétera. Te lo dibujo así para que veas que puede ser esa asa de taza. Y estaremos atentos. Esto puede llegar a buscar liquidez a los 63-387. Y en el caso de que llegue hasta los 63-387, puede empezar a encontrar nueva liquidez que lo lleve para buscar objetivos semanales. Voy a extender un poquito esta, porque esta es importante. La teníamos desde hace algunas semanas. Y estos máximos, estos máximos previos también son importantes. Vale. Serie semanal. Objetivos para la semana. Vamos a colocar dos objetivos alcistas, perdón, dos objetivos bajistas para buscar liquidez en una fase que ahora mismo sigue siendo alcista. Por eso decimos que no son objetivos bajistas como tal, sino para encontrar liquidez. El primero de ellos está claro, 63-387. Además, se va a encontrar, mientras se pueda encontrar con esta directriz de máximos decrecientes, aquí pueden tener preparados órdenes de compras, órdenes de compras que va a coincidir con los 63-387. Luego ya tenemos dos tipos de negociadores interesados a que el precio pueda volver a subir. El segundo objetivo para encontrar liquidez está en los 56.750. Si nos fijamos, todo, absolutamente todo, esta parte tiene un vacío disponible sin encontrarse ni máximos ni mínimos decrecientes. El precio podría caer con fuerza, es lo que quiero decir. ¿Vale? Podrían liquidar con bastante fuerza e ir a comprar de nuevo a un precio más barato. Bueno, ¿por dónde pasa todo? Voy a, lo que voy a hacer es colocar aquí, vamos a colocar en blanco eje central de operaciones. Vamos a colocar eje central de operaciones para que sepamos que todo depende de cómo se encuentre el precio a partir de este punto. Este se le ha cambiado del color. Vale. Vamos a colocárselo a sí mismo. Todo depende de lo que pase. Si sigue cayendo por debajo de él, ahora miraríamos intradiario, 63-387 podría ser el punto de recuperación. Niveles alcistas para la semana, los mismos de la semana pasada. Nos concentramos en 67-613-69.000. Nos olvidamos de momento de los 71.509 que sigue estando ahí, pero vamos a concentrarnos con dos objetivos por donde se puede mover el precio. ¿De acuerdo? Y en eso que nos vamos a concentrar, tendríamos que tener un plan de si el precio cae y se encuentra con esta barrera y aparece en compras, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar yo también, me voy a unir a esta fiesta en fase 3 que llevamos en 4 horas, pasamos a verlo. O en el caso de que no encuentre liquidez y el precio caiga, voy a vender en corto y aprovecho la caída sin saber que esa caída, porque esta ya no tiene tanta probabilidad como para negociar en futuros, me refiero, o me espero y compro aquí abajo. Si ya yo he entrado, aprovecho y coloco tanto en el segundo objetivo como en el primero en caso de llegada, coloco nuevas compras, tengo liquidez para ello, mi gestión de riesgo me lo permite, bien. Y si no llega ni siquiera a caer, sino que recupera el eje central, aprovecho aquí que es el máximo de la primera fase en 4 horas y ya sabes que en ese máximo voy a enseñarte la estrategia, sería ese evento número 2 que se ve ahí, los que van siguiendo una estrategia tendencial de este tipo con fase 1, 2 y 3. Es típico, lo que pasa que hay que tener las reglas y ahí es donde hay que, donde uno tiene que saber lo que va a hacer. Aprovecho en caso de recuperación del precio, fíjate de hecho que te extendí esto que teníamos desde la semana pasada y anterior, viene desde el 23 de septiembre. Aprovecho si recupera y entonces evento número 2 en esta zona que se daría, vamos a marcarlo bien como quería, evento número 2 en esta zona y aprovecho para comprar e ir hacia esos objetivos semanales, ¿dónde lo tiene 4 horas? En 68.985. ¿Por dónde pasa primero? Por el objetivo primero de la serie diaria, 67.613. Ahí hay una barrera donde cuando lleguen también habrán quien, como está pasando ahora en los futuros, tomen beneficios. Vale. En caso de caída, ¿se estropearía si el precio llega a los 67.6363.387 como vimos hace un momento en la serie diaria? Si no encuentra liquidez, que venga a buscarla aquí, por donde pasa también esa directriz de serie diaria. Bien, no se estropea, siguen siendo, de momento, hasta que no. Aquí tenemos un máximo. Este máximo ya ha sido vulnerado, pero ves que ya tenemos uno anterior. Pero esto puede ser un máximo de momentum. También, perdón, mínimos. Estoy hablando de mínimos. Los máximos también vemos que han dejado de crecer. La primera vez en mucho tiempo en que dejan de crecer, pero sabemos que es porque ha llegado a un precio objetivo y se puede generar esa asa de taza. Así que, hasta que no llegue a estos mínimos previos, que son todos estos, vamos a mantener como que esto sigue siendo una fase 3 y exceptuando que el precio llegue hasta aquí, entonces empezaríamos a decir que las cosas pueden variar. Bueno, la entrada ya sabes que fue sobre esta zona donde se encontraba el primer evento y este es el mapa que tenemos para cuatro horas. Probabilidad grande de que encuentre 63.387 liquidez, como vimos en la serie diaria. Quiero que quede esto claro. Mi predisposición en la semana, mi predisposición, a menos que cambie cuando abra Wall Street, mi predisposición sigue siendo claramente alcista en corto plazo, es decir, para la semana, exceptuando que ocurra eso. Lo voy a volver a repetir, porque algunos solo se quedan con la parte del mensaje, predisposición alcista en corto plazo para cuatro horas e ir a objetivos, siempre y cuando, cuando abra Wall Street, que es la información que ahora mismo no tengo, no cambie las cosas, porque si siguen las liquidaciones, adiós a esa predisposición. Es en el premercado donde la tengo. Cuando abro Wall Street, considero que estoy en el mercado. Bueno, nos faltaría mirar la serie horaria y en la serie horaria vemos los aspectos 65.605. Desde ahí se ha negociado, fíjate, hasta el último nivel que le calculo cada día, de forma automática, 65.354. Y aquí ha frenado a los 64.293. Vamos a ver si aparece efectivamente esa liquidez o si todavía hay mayores caídas debido al efecto de los futuros de Chicago. Por la parte de arriba, 65.505 es de central de operaciones, 65.856, te lo acerco, 66.261, 65.000, 66.589, como se nota que es lunes, 66.917. Este es el mapa intradiario. Bueno, yo creo que tenemos hecho ya el análisis bien mapeado, sabemos los movimientos, las fases que se están negociando, cuáles son los intereses de cada uno. Y ahora ya en una forma muy rápida, después ya lo veremos en el segundo análisis de la jornada. En caso de que haya algún cambio, sabes que yo en las redes sociales, si no, no soy demasiado activo porque para estar escribiendo y estar distrayendo a las personas, tampoco es. Pero si no, yo cualquier cosa entre análisis y análisis lo publico. Si hiciera falta un vídeo a media jornada, también lo hago, lo sabes. Como te decía, voy a pasar a Ethereum rápidamente, pero después le daremos ya un análisis más detallado al resto. Vamos a dejar que abra Wall Street en la serie diaria. Bueno, sigue estando frenado en el segundo objetivo que tenemos de la serie de la serie diaria, como la semana pasada. El tercero lo tenemos en 2779. Niveles de liquidez esta semana, 2510, 2478 en caso de caídas. De momento no se ha estropeado nada en Ethereum. Así que pasamos ahora a ver los niveles intradiarios. Con el punto de partida en 2655, ha negociado justo hasta los 2602, como se puede ver, 2629, 2642, 2655. Esto es en Bitstamp. Bitcoin, dólar, Bitcoin, dólar, Bitstamp, ¿vale? Para que sepas exactamente dónde están y hasta 2708. Y en un vistazo rápido veremos que el oro que había llegado a su refugio de mediano plazo de este año, el tercero, 2695, pues ocurre lo que estás viendo en los futuros de Bitcoin. Toma de beneficios, como lo solemos ver. Lo importante es tener claro cuáles son los niveles relevantes para cada gráfico y cómo reaccionar en esos niveles. Entonces, el SP500, que también había conseguido el suyo la semana pasada, vemos que efectivamente esto es en la serie horaria. No nos vamos a detener en niveles intradiarios. Lo que quiero que veas es que habíamos dejado aquí marcado el pasado jueves, como quedó. Señal de reversión, fíjate cómo está tomando beneficios en su propio objetivo. Bueno, y el Nasdaq, porque ya había llegado a ese nivel de los 20.000, nuevamente. 20.423. Fíjate cómo llegó también el pasado jueves y se están tomando, según tocó, están tomando beneficios que ya había pasado anteriormente. Y aquí lo dejamos. Vamos a estar atentos. Lo que pase en cuatro horas y en una hora en Bitcoin, porque esta semana que vamos a conocer datos del empleo, ISM, manufactureros, pedidos a fábrica, etc., es una semana muy movida de datos fundamentales que meten ruido y harán que antes de que nos acerquemos al mes de noviembre, que nos queda muy poquito ya para las elecciones en Estados Unidos, se aproveche antes de que se vaya a generar todo ese ruido y la gente se salga un poco más del mercado. seguimos más tarde. Espero que te haya servido este análisis formativo. Será más y mejor. Saludos cordiales.